Omealca. Allá por el año de 1520, los clérigos franciscanos que llegaron a evangelizar a los indígenas registraron a este pueblo con el nombre de San Andrés Omealca. Las tierras de esta zona rápidamente se repartieron entre los conquistadores españoles y así surgieron varias haciendas y encomiendas, lo que le daría cierta importancia comercial a la región, pues producían arroz, tabaco, chile, frijol, caña, café y frutas. Para los 1800, durante el movimiento de independencia, Omealca fue el lugar de exilio de muchos cordobeses que simpatizaban con los ideales de libertad y justicia. Y al finalizar el conflicto, esta congregación pasó a formar parte del municipio de San Antonio Tenejapan, el cual cambió su nombre a Tenejapan de Mata. Y finalmente, para el año de 1962, este municipio se denomina Omealca. ¡Qué gusto saludar a los amigos en su programa Memorias de Veracruz! Soy el cronista Vicente Espinojara y hoy dedicaremos una conversación muy interesante dedicada al municipio de Omealca. Para ello, nos honra y nos distingue con su presencia el cronista de esa municipalidad, el ingeniero Raúl Sierra Medina, a quien doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros, Raúl. Muchísimas gracias, gracias, muy amable. ¿Qué dice Omealca? ¿Cómo está Omealca? ¿Cómo lo dejó, maestro? Omealca, mi pueblo natal, es un pueblo con una historia, una potencial de historia, de cultura, de tradiciones, la cual parte de la misma la he durante 22 años, la estoy dejando a través de las obras de unos libros. Efectivamente, ¿verdad? Tenemos aquí, amigos del público, una publicación reciente de las tantas que tiene el maestro Raúl, en la cual nos describe la historia de su tierra, los aconteceres, los momentos importantes de la vida cultural de Omealca que contribuyen a enriquecer el bagaje cultural del pueblo veracruzano. De tal manera que, bueno, pues le damos la más cordial bienvenida nuevamente. Y platíquenos de Omealca, a través de las imágenes que estamos viendo, podemos ir recreando y reconstruyendo la memoria de la vida cotidiana en Omealca, que originalmente, bueno, usted nos lo ha comentado y con esta información, tuvo su origen en San José Tenejapan. Tenejapan de Mata. Tenejapan de Mata. Tenejapan de Mata, efectivamente, profesor. Ahí estamos viendo en este momento un edificio. Es un edificio que podemos decir es una casa cualquiera, pero no tenía una importancia. La casona de la antigua expresidencia Tenejapan de Mata. Eso fue hasta el año de 1924 que un grupo de ciudadanos, dentro de ellos de la misma comunidad de Tenejapan, con algunos de la comunidad de Omealca, pues de una manera violenta, trasladan los poderes del municipio de Tenejapan de Mata al hoy edificio que custodia los poderes municipales de Omealca, Veracruz. En ese edificio estuvo, bueno, fue el antiguo hotel del hacendado Manuel Gómez Juárez. Muy bien, fíjense, amigos míos, que con esta información que nos da el maestro Raúl, podemos coincidir justamente en un hecho importante. Tenejapan, además del nombre del locativo, tiene el agregado de José María Mata, un hombre de la reforma, un hombre que dejó un gran legado cultural y que, bueno, ha merecido este reconocimiento de agregarle. Allá en los años 30, cuando el coronel Tejeda era gobernador del estado, se hicieron grandes cambios a los nombres de las municipalidades. Pero a continuación estamos viendo otro edificio, Raúl. Efectivamente, ese edificio fue el hotel de don Manuel Gómez Juárez. Ya en Omealca. De Omealca hasta el siglo XIX, finales del siglo XIX que el señor falleció. Después viene toda una dinastía Gómez, hasta la tercera generación, a principios de los años 40. ¿Y ahí también fue presidencia municipal? Ahí se pasan los poderes municipales de Tenejapan de Mata en el año de 1924. Se custodian ahí durante cinco años, hasta el año de 1929, que se vuelven a trasladar a Tenejapan de Mata. ¿Por qué? Porque había muchísima inconformidad por los pobladores de ese pueblo que llegó a ver sangre derramada. Muy bien. Lo relata una revista que dejó en paz descanse a Aquileo Rosas Juárez, originario de Chocamán, en una revista que ellos hicieron y que dejaron para las nuevas generaciones. Muy bien. Yo la tomé como una fuente de información verídica, posteriormente busqué otras más, pero fue una de las fuentes locales que a mí me permitieron profundizar más en la historia, el origen del pasaje histórico del municipio de Omealca, Veracruz. Perfecto. Pero bueno, aquí estamos viendo también un espacio dedicado al comercio, a las actividades que, como toda buena población, se reúnen mercados. Así es. Efectivamente, ahí estamos viendo una toma en lo que hoy es el Parque Municipal de Omealca. En esa toma se ven campesinos, campesinos, algunas personas todavía de raza indígena, que si vemos, están con sus atuendos propios de la vestimenta del campesino, las mujeres con falda larga, los hombres con sombrero, calzón de manta. Y bueno, ellos, como en muchos otros pueblos de nuestro estado de Veracruz, los cultivos, la vocación tan hermosa del cultivo del campo, la producción del campo, la llevaban a intercambiar con el famoso trueque. Muy bien. Y a la vez, la vendimia, la venta a los pobladores. Y se extiende, mira, es una fotografía muy bella, ¿no? Efectivamente, esa está al respaldo del corredor de lo que fue la tienda de la misma hacienda de Los Gómez, que posterior vino a ser la tienda grande de el señor Amieva. Muy bien. A principios de los años 40. ¿Esta fotografía, como de qué época es? Esa es de 1926 aproximadamente. No, magnífica, magnífica fotografía. De estos mercados a cielo abierto, ¿verdad? Efectivamente. Que muchos lugares del país entero se han practicado y que son muy ricos en las variedades de productos que ofrecen. Pero bueno, aquí estamos viendo también otro escenario, Raúl, en el que veo a un hombre con sombrero, ¿verdad? De ala muy ancha. ¿Qué espacio es este? Bueno, lo que es hoy el mercado municipal, ahí se ven unos mateados, ¿sí? Unas, pues, lonas antiguas, por decirlo así, que es otra parte de lo que fue el tianguis antiguo, la vendimia de los productos locales, que inclusive de la zona de lo que son otros municipios, hablo de Cuchapa, hablo de la zona del Llano, ¿sí? Este, Bajo Grande, Lomamulato, Matatenatito, llevaban a vender la variedad de productos. Además, hay una convergencia ahí de caminos, ¿no? Efectivamente. Y desde luego un gran río que irriga toda esa región, ¿no? Y la hace muy fértil, ¿no? También, ¿no? Es, es, también de los mateados, en lo que hoy es el mercado municipal de Omealta. Hay que aclararle a nuestro público que nos amablemente los escucha que el mateado es justamente estas cubiertas, ¿no? Así es. Que se ponen de manera provisional para albergar los mercados, protegerse del sol y de la misma lluvia. Y, bueno, pues, en ese sentido, yo creo que Omealta tiene, pues, una gran trascendencia en la región, muy cercana a Córdoba, amigos, que hay que caminar por ahí, hay que visitarlo. Y, sobre todo, la tradición muy fuerte de la industria cañera que muchos años generó y potencializó la vida económica de Omealta. Pero aquí hay una casa muy bonita, que es la casa que dice Hacienda de... La familia Sainz. La familia Sainz a finales del siglo XIX y hoy vive todavía el nieto, don Javier Sainz. ¿En la casa todavía está habitada? La va a visitar. Él vive en Radica, en el puerto de Veracruz, con su hijo, sus nietos. Él solamente acude a su ranchito de los Súchiles, donde todavía, afortunadamente, permanece pie esta casona. Pues, es un patrimonio y una riqueza, pero, hablando de riqueza y patrimonio, creo que con el público estamos compartiendo un pilón, ¿no? Así es, es un molde donde se... Como funciona, exacto. Donde se hacía el famoso piloncillo. Bueno, es molde de aproximadamente unos 35 centímetros de alto, al diámetro como unos 40. O sea, eran unos piloncillos, pues, bastante grandes, ¿no? Efectivamente. Y, bueno, yo quiero recordarle al público que nos sigue que en muchos lugares vamos a encontrar estos moldes ahora convertidos en macetas, ¿no? Así es. Que lucen, por cierto, muy bellos cuando hay una serie de ellos. Y un buen lugar para observarlos y conocerlos es en la hacienda de El Encero, muy cerca de la capital del Estado. Pero aquí hay un momento importante en la vida espiritual de Omealca, el templo. Así es, profesor. Ahí estamos viendo el templo antiguo de la parroquia de San José de Omealca, la cual se vino a edificar como tal en el año de 1949 con la llegada del entonces sacerdote Luis Fuentes González. Él llegó, este... ¿Hubo una etapa previa en este templo? Sí, efectivamente, sí, porque ahí llegaban sacerdotes de Tierra Blanca, Cuitláhuac, Cuitchapa, Amatlán. Llegaban cada 20, cada mes, a celebrar los ritos propios de la religión, bautizar, la misa, etcétera. Y llegaban ahí, en ese antiguo edificio. Sí, que tiene una cubierta a base de tejas, ¿no? De tejas, efectivamente. Que lo que pude encontrar de información, ese edificio llegó a tener aproximadamente 400 años. Era construido de piedra, paredes de 80, 85 centímetros de ancho, de pura piedra. Pegada con el calicanto. Mucha de esa piedra fue recogida de las orillas del río Blanco, que ahí está a unos metros, por decirlo así, del cantil de la cabecera municipal. ¿Y es posible identificar qué celebración se está llevando a cabo? Bueno, ahí fue tomada en un mitin político antes del año de 1900... Fue en el año de 1945. Pero se funda como parroquia en 1949. Perfecto. Entiendo que después van a edificar un nuevo inmueble. ¿Se derrumba este edificio? ¿Se perdió este edificio? Se derrumba porque es demolido. Aunque el original fue teniendo diferentes modificaciones por la necesidad de reconstruir, de restaurar, de ampliar. Permanece así hasta el año 89. 89 y se empieza a construir este templo parroquial San José. Es una réplica de la Basílica de Guadalupe. Tiene aproximadamente 30 años. Está por cumplir 30 años. El edificio. El edificio. ¿Y aquí se llevan a cabo celebraciones periódicas? Exactamente. ¿Cuándo es la fiesta patronal? En honor a nuestro patrón San José, el 19 de marzo. ¿Y cómo son las festividades? ¿Hay danzas? Lo tradicional ahí son las peregrinaciones, la hora santa, que acuden los feligreses por comunidades. Actualmente la parroquia San José de Melca tiene 33 comunidades. Anteriormente, hasta el año 2000, abarcaba lo que es cuasi parroquia Matatenatito, pero se divide o se crea una nueva diócesis. Sí. ¿Y se crea? Pertenecíamos a la de aquí de Jalapa y se crea Córdoba y Orizaba y pasamos nosotros a hacer Córdoba y se construye ese nuevo templo parroquial. Actualmente pertenecen al obispado de Córdoba. Así es. Muy magnífico. Pero bueno, también hablamos de la vegetación, del entorno y de los grandes árboles que son emblemáticos y que merecen un cuidado. Aquí estamos viendo un árbol del que hay mucho que platicar. De Nacastre. Efectivamente estuvo en la calle Independencia, hoy calle Montezuma. Ese árbol del Nacastre, en su copa llegó a tener aproximadamente 58, 60 metros, una altura de 28 metros. Y bueno, nuestros viejos bisabuelos, yo todavía entrevisté a personas en el año 2001, de casi 95 años, comentaban que sus abuelos, ellos de 95 años comentaban que sus abuelos, cuando vivían, el árbol ya estaba en pie. Porque hasta esa calle en Montezuma, lo que es hoy, llegaba lo que era el mercado antiguo, el tianguis antiguo. Hasta ahí llegaban los puestos de los animalitos, de los productos del campo. E inclusive en ese árbol de Nacastre, también en la época de la Revolución Mexicana, pues aquellos que se oponían a la afrenta revolucionaria, llegaron a colgarlos ahí. Nos colgaron el árbol, el árbol desapareció, ¿verdad? Tristemente. En el 2001, en un fuerte aguacero, que se desgajó, y bueno, afortunadamente, pude rescatar las fotografías del árbol ya, ya extinguido. Pero la verdad, pues sí, un legendario, es un parte de la historia, es el árbol que vio nacer a Omealca. Hombre, amigos míos, miren qué interesante es la historia que se vive en los municipios. Lo que en la vida cotidiana todos experimentamos, comercio, vida, escuelas, la fe en las diversas manifestaciones, y desde luego el entorno natural. No olviden visitar Omealca, y Raúl, si visitan Omealca, seguramente te pueden buscar, ¿verdad? Para tener acceso a esta información estupenda, que has venido trabajando con mucho esfuerzo. Agradezco tu presencia, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, profesor, le agradezco a usted. Muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos, nos vemos en una próxima entrega de Memorias de Veracruz. Muchas gracias.